Hola muchachos, ¿cómo están? Nuevamente en los miércoles de la alegría con biología, ¿cómo les ha ido? Bueno, digamos que los miércoles de la alegría este podrá ser el menos alegre porque es el último de este año. Sí, Lizeth, estamos de acuerdo tú y yo. Hola, Faber. Miguel Ángel Duque. ¿Cómo estás, Andrea? Bien. ¿Cómo están? Uy, pero ¿cómo escribe así? Good night, teacher. ¿Cómo están? María Camila, Juan. Yellow, ¿cómo están? No, 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 yo no estoy aburrido. Ni más faltaba. Bueno, yo revisé el correo, aprovechando lo que dice Juan David, yo revisé el correo hasta ayer. Las dudas que me llegaron hoy las vi, pero no... Claro, Nayarit, escríbeme y hablamos. Las dudas que me llegaron hoy no las pude incluir en la presentación, ¿correcto? Entonces, muchas, por ejemplo, una pregunta de Mendel que me envió... Creo que fue Juan. No la pueden creer. Ja, 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 Nayarit. Lo importante es que les vaya muy bien en el examen, a ver. No, ¿por qué? Presión. Un color muy bonito. Santiago, sí, hoy es la última clase, aunque los videos quedan en la página de YouTube, Juntaje Nacional Colombia. Algunas pueden seguir enviándome preguntas y yo las responderé en la medida que pueda. Agroempresas es una empresa dedicada al agro. ¿Qué pasó, María Paula? Bien. Gracias, Chelly. Algún día iré a Talaigua y te buscaré. Gracias. ¿Qué pasó, María Fernanda? Bien. Entonces. Pueden pasar varias cosas, María Fernanda. Si hay una mutación en la división celular de la piel de un gato, muy seguramente se va a formar de pronto... No sé, manchas o puede formarse de pronto un tumor o algo así. No sabría decirte. Hay muchas cosas que pueden pasar. Hola, María Paula. No voy a decir cuáles, cómo fueron las votaciones. Cuénteme, Andrés. Si me pueden donar, me pueden donar. Después les mando mi cuenta para que me donen. Bien. Entonces. Entonces vamos a mirar las preguntas que escogí para el repaso. Dilmer me envió esta pregunta. Dilmer está por ahí, no lo veo, pero bueno, vamos a mirarla. Las células eucariotas realizan tres procesos fundamentales para su mantenimiento y reproducción. La replicación, la transcripción y la traducción. En un experimento con animales se modifica una de las moléculas que intervienen en estos procesos. Si esa modificación se evidencia en la descendencia de estos animales, es muy probable que la molécula modificada haya sido... Creo que Dilmer tenía dudas, él me dijo que había puesto la respuesta B. Y yo le digo, ¿por qué no es la B? La clave está en esto, que dice que la descendencia... Es donde se va a evidenciar esa modificación. Si yo transmito la descendencia, ¿cuál va a ser la molécula que se modifica? Pues yo no transmito... O sea, yo no heredo las proteínas, no heredo el ATP, no voy a heredar el ARN. El ARN es una traducción del ADN, ¿cierto? Es una transcripción. Yo lo que heredo es el ADN, la respuesta es la A. Julián David, Intermedina. El ATP es adenosine trifosfato, es la moneda energética de las células. Sí, aprovecho para decir que muchas de las preguntas que me enviaron, me di cuenta que pertenecían a algunos libros, etc., etc. Por favor, tenemos que dar a veces el crédito de donde sacaron esas preguntas. Pues está mal, no es la D. ¿Por qué? Porque la D es una proteína y la proteína yo no la heredo, no la heredo. Yo lo único que heredo es el ADN, Valentín. Así que, no puede ser la proteína. Derechos de autor, correcto, muy bien. No, la proteína no se hereda, a ver. Sin tocar derechos de autor, pues por ahora yo digo que ustedes me las enviaron, ¿cierto? No sé de dónde las sacaron, pero son de las preguntas que ustedes me enviaron al correo. Bien, esta pregunta me la envió Valentina Cárdenas. ¿Cómo estás, Valentina? Y dice... Dime, Andrés, no te estoy ignorando, es que están pasando muy rápido el chat. No, los cromosomas no tienen ARN. Santiago. Andrés Escobar, no sabría decirte. Puede que sí, puede que no, puede que también. Entonces, Valentina. Dice, con la siguiente información responde las preguntas tal a tal. Listo, dice. Primer nivel trófico productor, segundo nivel trófico consumidor primario, tercer nivel trófico consumidor secundario, cuarto nivel trófico consumidor terciario. José David, todas son importantes, pero tienes que revisar a ver en qué tema estás más débil para poderlas mirar. Y nos muestra una cadena trófica en la energía, algo que se disipa en forma de calor, que llega a las plantas, algo que se disipa en forma de calor, pasa a los insectos, de los insectos pasa a otros insectos y finalmente al colibri, aunque el colibri no se alimenta de mantis, pero bueno, no importa. Según la gráfica, trófico es todo lo que tiene que ver con alimento, Jenny. Trofos es alimento. Entonces, cuando hablo de nivel trófico es nivel alimenticio, porque estamos hablando de una cadena alimenticia, una cadena trófica. Correcto, Jenny. Entonces dice, según la gráfica, la energía entre los niveles tróficos se pierde como calor y nutrientes, se transforma en calor y biomasa, se conserva al ciclar los nutrientes y calor y se disipa en temperatura y energía solar. Recuerden la clase que nosotros vimos, que mucha de la energía se empleaba en el aumento de la biomasa y otra parte se iba en forma de calor. Correcto, entonces la respuesta correcta es la B. Los nutrientes, ¿cierto? No se pierden. Y no se conserva al ciclar los nutrientes, de hecho se va perdiendo en forma de calor y aumento de biomasa. Y no se disipa en forma de energía solar, porque lo único que da energía solar es el sol. ¿Correcto? Más o menos, Sofía Margot, como lo dejo. La clase pasada vimos que la biomasa es el aumento de materia orgánica en un ecosistema. ¿Cierto? No, ojo, ojo Dilmer. Dilmer, Dilmer, no es de materia viva, es de materia orgánica. Que es distinto a decir materia viva. Correcto, Debbie. Ciclar es hacer un ciclo y transformar es simplemente de una transformación, Valentina. Disipar es difuminar, que se va perdiendo. Disolver. No, Sofía. ¿Correcto? Muy sencillo. Esta pregunta, en realidad me preguntaba Daniela Gómez, que no sé si está por aquí. No, tienes toda la razón, no se pierde la energía, se transforma en manera de calor. Tienes toda la razón, Eric. Un ejemplo de materia viva, las células de la hoja de la planta son materia viva y de materia muerta, el silema en una planta. Es muerta, pero es materia orgánica, y se cuenta dentro de la biomasa, Julián. ¿Correcto? ¿Correcto? Daniela, tú preguntabas que, qué diferencia había entre mitosis y mediosis, ¿cierto? Y preguntabas las otras formas de reproducción celular. Si leo más con X, Mrs. Pipsa, señora Pipsa. Entonces, si no... Daniela, tú preguntabas... La fusión binaria que vimos, ¿cierto? Se da, es en las prokaryotas, es decir, en las bacterias. Y es muy sencilla porque ellos solo tienen una cadena de ADNs que duplican y dividen el citoplasma, ¿cierto? Como tal, ya en organismos más complejos, se dan dos formas de división, la mitosis y la meiosis. La mitosis se da en todas las células somáticas y la meiosis en células sexuales, ¿correcto? Ya vamos a mirar, en realidad es una duplicación nuclear, Julián. Dime, Jenny, ¿cuál cuestión? Entonces, la mitosis es muy sencilla porque simplemente hay una duplicación del ADN, ¿cierto? Se organiza y se divide, quedan dos células que son idénticas a la célula original, con el mismo cantidad de material genético. En la meiosis, por el contrario, las células duplican el material, se combina, se divide y se vuelve a dividir para formar los gametos, tanto el óvulo como el espermatozoide en los hombres, ¿cierto? Que después se fecundan y dan un cigoto. Estos gametos tienen la mitad de información genética, de información genética, ¿correcto? Y se utilizan cuando hay una reproducción sexual, es decir, cuando posteriormente va a haber una fecundación. ¿Claro, Daniela? También es cierto que algunos organismos solo por mitosis se reproducen, que se llama parterogénesis, y es su reproducción asexual. Correcto, no necesariamente quiere decir que la mitosis sea asexual y la meiosis sexual. Correcto, aunque la meiosis sí, siempre es cuando va a haber una reproducción sexual. Bueno, claro está Daniela. Exacto, María Fernanda, como algunos zánganos en las abejas, algunas aves de corral como los gallos, algunas ranas, etcétera, etcétera. Correcto, Julián David. Andréa me envió esto, varias preguntas, dentro de las cuales envió esta, en donde veíamos este cladograma. No, Andréa M. Donde veíamos este cladograma. En donde veíamos la aparición de cráneo. Y aquí después las cuatro extremidades, entonces por lo tanto el salmón sale antes. Después apareció la creación de pelo, entonces el camaleón sale antes. La placenta, porque recuerden que el calgurro es marsupial, sale antes. El pulgar oponible, es decir, así como lo tenemos nosotros, entonces salen los simios. Los homoplatos en la espalda, entonces salen algunos monos y quedan los antropomorfos. Y la mandíbula con mentón, como nosotros, que ya quedamos los humanos. Un cladograma es para mirar, para clasificar de acuerdo a alguna característica evolutiva, Jenny. Buena pregunta, Sergio Alejandro. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Se los voy dejando ahí de tarea, ya les digo qué fue primero. El anterior cladograma representa las relaciones filogenéticas entre diferentes organismos. De acuerdo con este diagrama, es posible afirmar que los mamíferos placentarios son el salmón, el camaleón y el canguro. B, el canguro, el mapache y el tití. El tití, el orangután y el ser humano. El mapache, el tití, el orangután y el ser humano. Según este cladograma, los mamíferos aparecen después de la aparición del pelo, ¿cierto? Y los placentarios, es decir, los que tienen placenta como nosotros, son los que después de la placenta, es decir, mapache, tití, orangután y humano. La respuesta es la de, el salmón no es un mamífero, el canguro no es placentario y aquí falta el mapache. Claro está, Andrea M. Correcto, es interpretar. Bien, primero fue el huevo, porque incluso antes de la aparición de las aves, como tal, ya existían los huevos. Los dinosaurios ponían huevos. Primero fue el huevo. Incluso, extendiendo un poco el huevo, el concepto de huevo, ¿cierto? Algunos anfibios ponen huevos, a pesar de que no sea un huevo con cáscara como tal y todo eso, ponen huevos. Entonces, primero, siempre fue el huevo. Correcto. Correcto. Sí, señor Luis Miguel, tienes toda la razón. Bueno, John David, tú puedes creer lo que quieres, yo te estoy dando el punto de vista biológico. Porque ayer era festivo, Juana. Sí. Siguiente pregunta. Del mismo cladograma, de acuerdo con el mismo esquema, es posible concluir que antes de la aparición del pelo, el salmón y el camaleón no protegían su piel dejando la expuesta vulnerable, desarrollaron cuatro extremidades para desplazarse de un lugar a otro, desarrollaron un cráneo cuya función principal era proteger su cerebro, aparecieron al mismo tiempo y actualmente siguen habitando la tierra. ¿Qué es lo que se llama Miguel Espinoza? Filogenética es simplemente la historia evolutiva a Miguel Espinoza de alguna especie. ¿Qué es lo que se llama Miguel Espinoza? Si tenemos tiempo, te explico ahora, Sergio. ¿Qué es lo que se llama Miguel Espinoza? ¿Qué es lo que se llama Miguel Espinoza? entonces esto puede ser verdad primero esto es mentira aparecen al mismo tiempo y actualmente siguen habitando la tierra porque no aparecen al mismo tiempo el salmón no desarrolló cuatro extremidades por lo tanto esta es mentira tenemos estas dos correcto la pregunta es si en la C desarrollaron un cráneo cuya función principal era proteger su cerebro o no protegida en su piel dejando la respuesta invulnerable si estamos hablando de la aparición del pelo cierto tiene que ver es con la piel no con el cráneo esto es verdad cierto pero no tiene nada que ver con la aparición del pelo entonces la respuesta es la A correcto no estoy diciendo que la C sea mentira pero de acuerdo al contexto es la A correcto señor 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 claro que el pelo protege muchísimo porque según el contexto estamos hablando de pelo y el pelo tiene que ver es con la piel cierto no es la C porque de acuerdo al contexto tienen que mirar el contexto estamos mirando antes de la aparición del pelo que pasa antes de la aparición del pelo pues no se protegía la piel dejándola expuesta y vulnerable correcto 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 la C habla del cráneo que es otra característica que es común a todos estos todos estos incluso los que tienen pelo tienen cráneo correcto no tanto de solida se nos eriza la piel porque los vellos tienen folículos pilosos que son muy sensibles entonces depende de muchas razones por qué se eriza la piel cuando estamos alerta o cuando tenemos frío etcétera etcétera no te ha pasado yo supongo que a algunos si les ha pasado sobre todo cuando tenemos la piel muy blanca que eso que se peinan así por la mitad y les da sol y se queman sol donde no había pelo si les ha pasado cierto Andrés está que corre bueno listo sigamos con la siguiente no no ojo que tú me estás diciendo otra cosa distinta tú me estás diciendo que de acuerdo al esquema otra posible conclusión aunque recuerda que conclusión es con ese ¿no? y no dice otra aquí en donde dime en el contexto donde dice otra dice es posible concluir que antes de la aparición del pelo no de ninguna parte mencionan otra así que ojo con eso tienen que tener muy en cuenta qué es lo que dice el contexto de la pregunta sí señor Santiago es posible concluir que antes de leer esta pregunta hubo varios que me enviaron simulacros enteros, que me enviaron un montón de preguntas, pues no voy a ponerlas todas aquí, escogí algunas de todas las que me enviaron, ¿listo? Andrea dice, nos envió esta en donde vemos una gráfica, esta me pareció importante porque es interpretación de gráficas, en donde vemos la gráfica de la sinapsis, donde viene la neurona en el axón, neurona presináptica, y esta es la neurona posináptica, y el impulso viene de aquí hacia acá, ¿correcto? Esta neurona moduladora ayuda a que pase el impulso hacia acá, ¿cierto? Entonces, el funcionamiento adecuado, pues más que sinapsis química, es un impulso eléctrico débil, no te olvides, bien, entonces, el funcionamiento adecuado del sistema nervioso ocurre gracias a la comunicación entre las neuronas que lo conforman, un proceso llamado sinapsis, que puede ser químico o eléctrico, de acuerdo con el esquema anterior, el cual representa la sinapsis química, las encefalinas y morfina, separan las neuronas presináptica y posináptica, evitando la transmisión del neurotransmisor, bloquean el impulso nervioso, evitando que se libere el neurotransmisor que evitaría el mensaje del dolor, controlan la transmisión del impulso nervioso a través de la liberación paulatina del mensaje del dolor, se liberan sólo en momentos de dolor intenso para no sentirlo y evitar su propagación. Entonces, si ustedes ven, el neurotransmisor no es liberado. Entonces, ¿qué pasa? Se bloquea el impulso nervioso, evitando que se libere el neurotransmisor que enviará el mensaje del dolor. Muy fácil, ¿cierto? Entonces, ahí es que entender el esquema y hay que saber cómo es, cómo es la sinapsis. No, ¿por qué las va a separar? No las tiene que separar para evitar. Separarlas es, o sea, sería hacer esto. Y aquí lo que decimos es que esto segrega esto, que evita que este transmisor llegue aquí para pasar el impulso. La sinapsis del impulso viene aquí, el impulso nervioso viene aquí, llega este neurotransmisor, se ubica acá y pasa el impulso para seguirlo por esta neurona. ¿Cómo? ¿En qué parte hablamos de intenso dolor para no sentirlo y evitar su propagación? ¿Qué no entiendes, John Deaver? No, que tengan figura parecida a los huesos. No, eso es una neurona, es la ampliación del axón de una neurona, Julian David. Un ejemplo de ese proceso en AIDER es muy fácil. Te chuzas con una aguja aquí y vas a sentir un dolor porque el impulso va a recorrer todo el nervio, las neuronas, llega al cerebro, lo procesa y lo devuelve. ¿Cierto? Pero cuando yo tengo una parte que estoy bloqueando la transmisión de ese dolor, yo me puedo chuzar y no va a pasar hasta ahí, que es lo que pasa con muchas anestesias locales. Entonces esto lo que hacen es bloquear al neurotransmisor para que no pueda transmitir el... Correcto, Juan Pablo, ¿sí? Ahora, de acuerdo con el mismo esquema, dice, la neurona posináptica debe presentar en su membrana celular ciertas moléculas proteicas que permiten reconocer las moléculas del neurotransmisor enviado por la neurona presináptica. Todo eso de los medicamentos, ¿saben a quién le puede preguntar bien? A la profe Nuri, que ella es química o farmacéutica y sabe los mecanismos que funcionan los medicamentos. Porque hay algunos que bloquean no sé qué, el beta, no sé qué, vaina y bueno, otras cuestiones. No, 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 Andréus, no señor. Entonces, ciertas moléculas proteicas que permiten reconocer las moléculas del neurotransmisor enviado por una neurona presináptica. Estas moléculas serían, proteínas enzimáticas que transforman sustratos en moléculas más pequeñas y simples, proteínas de unión y transporte que permiten la entrada de cierta sustancia del interior de la célula, glucoproteínas que se encargan del reconocimiento celular, o proteínas receptoras que tienen en sitios de unión para moléculas específicas. La respuesta es la... La respuesta es la... C. ¿Por qué descartas la C, señora Pizza? Proteínas que también tienen una parte, llamémoslo de azúcar, modificada que ayudan al reconocimiento celular. ¿Por qué descartas la C, señora Pizza? No, mentiras, corrijo. Paren, 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 paren un momento, paren un momento, porque tienen razón. Son proteínas receptoras... Son proteínas receptoras... Son proteínas receptoras... Son proteínas receptoras... Aunque las proteínas son... Muchas veces son glucoproteínas... Pero son proteínas receptoras... Que... Tienen sitios de unión para moléculas específicas. ¿Correcto? Tienen toda la razón. Los que me están corrigiendo tienen toda la razón. Porque a veces me pasa lo que les pasa a ustedes, que no leen bien. La respuesta es esta. Es esta la E. Porque estas proteínas receptoras ayudan aquí a reconocer el neurotransmisor para enviar el impulso eléctrico. ¿Correcto? Si, alguna, sí. Créanme que en el saber no les van a abrir preguntas tan elaboradas. Estas preguntas están muy buenas, pero son más tipo universidad nacional, tal vez. No, no son las otras dos respuestas. Esta no es porque unión y transporte. Estas son lo que llamamos las bombas, sobre todo sodio y potasio. Estas tienen otras funciones, como tal, no solamente de recibir el impulso. En la visión del cristalino se forman imágenes invertidas en la retina. Las siguientes imágenes muestran la disposición del cristalino a enfocar objetos cercanos y lejanos. El cristalino se redondea por la contracción de los músculos ciliares y la relajación de los ligamentos ciliares para enfocar objetos cercanos. El cristalino se aplana por la tensión de los ligamentos suspensorios y la relajación de los músculos ciliares para enfocar objetos lejanos. En cierta enfermedad de los ojos, los músculos ciliares tienen poca relajación. ¿Cómo afectará la visión de la persona que padece esta enfermedad? Entonces, si tienen poca relajación, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? No va a poder enfocar objetos lejanos. Podrá enfocar objetos cercanos, pero no objetos lejanos. Correcto. Los que pongan la ESI están... En una planta, la relación entre fotosíntesis y la respiración determina su crecimiento. Correcto, Godfrey. Correcto. En una planta, la relación entre fotosíntesis y la respiración determina su crecimiento. Pues la fotosíntesis permite la síntesis de carbohidratos y la respiración los utiliza para la producción de energía. Si la fracción F sobre R es mayor a 1, se puede esperar que la planta esté aumentando su tamaño. Esta relación se mantiene cuando la mayoría, a Mejía Gamer. La producción de azúcares tiene lugar durante el día y la respiración durante la noche. La fotosíntesis es mayor porque hay más azúcares para el crecimiento de la planta. La respiración es mayor porque hay más energía para el crecimiento de la planta y la producción de azúcares es igual al consumo de energía para el crecimiento de la planta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando es mayor a 1, quiere decir que hay mayor fotosíntesis, quiere decir que va a quedar azúcar y que la planta va a crecer. Si la relación se mantiene, es porque hay mayor fotosíntesis que ayudan al crecimiento de la planta. Es una pregunta lógica casi de matemáticas. ¿Correcto? Muy sencillo. Uy, Andrea, me puse bastantes preguntas tuyas y no sé si estás por acá. Bueno, sigamos. Listo, va. El siguiente modelo... El siguiente modelo muestra parte del ciclo del oxígeno. Con base en este modelo, ¿cuál mineral se forma a partir de las reacciones de carbono y oxígeno que puede darse entre los organismos marinos? Vean, aquí claramente se ve... ...la caliza compuesta de carbonato de... ...calcio. Casi que es pura química. ¿Por qué esta, no? El O3, ¿dónde se ve el carbono? En el óxido de hierro, ¿dónde se ve el carbono? Y en el agua, ¿dónde se ve el carbono? Sencillo. No toca ver ni de química, casi. Casi. Bueno, señora Pixa, está bien. Voy a... ...ir más despacio. La hematita es un compuesto de óxido de hierro. Es una piedra compuesta de óxido de hierro. Vean, aquí la ven. ¿Pero qué necesitas que te explique? Tú dime y te explico. Ahí expliqué. Dice aquí claramente carbono y oxígeno. ¿Cuál más tiene carbono y oxígeno? Dime tú, Andrés. Gracias, Valentina. Yo a ustedes los voy a extrañar mucho. Andrés Dávila. Casi que le pongo Andrés Güey Dávila. Porque me escribió, hola güey, no puedo estar... Entonces, en las mariposas, la concentración de hormona juvenil JH al interior del individuo define los cambios que ocurren en el ciclo de vida de este insecto tal como se ilustra. Entonces, cuando está JH, cuando empieza a bajar es pupa, cuando está en lo más bajo, y empieza a subir es el juvenil hasta llegar al adulto sexualmente maduro. De acuerdo con el gráfico en el ciclo de vida de las mariposas, entonces la debes tener bien. De acuerdo con el gráfico en el ciclo de vida de las mariposas, el aumento en los niveles de JH en los adultos disminuye sus posibilidades de aparamiento. La disminución de la concentración de la hormona JH prolonga los estados larvales. La maduración de órganos reproductivos durante el estado pupal requiere una disminución del nivel de JH. El cambio de hábitat terrestre al aéreo ocurre cuando la síntesis de JH es un cambio de hábitat terrestre. Es mínima. C, C, D, C, D, C, D, C, D, C, D, 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 C, D Bien, casi todos están entre la C y la D Si miramos la gráfica Dice que el aumento de los niveles de JH en los adultos disminuye sus posibilidades de apareamiento Es más, cuando yo aumento, el adulto se vuelve sexualmente maduro Interpretación de gráfica La disminución de la concentración de la hormona JH prolonga los estados verbales Si ustedes ven la disminución, lo que hace es que empiece a crearse la pupa y después el juvenil Es decir No Bien Bueno, primero no se agarren por el chat Y segundo, estamos todos aquí para repasar, ¿cierto? Entonces Miremos esta La maduración de órganos reproductivos durante el estado pupal Requiere una disminución del nivel de JH La pregunta es ¿Dónde maduran los órganos reproductivos? ¿De pupa a juvenil? ¿O de juvenil a sexualmente maduro? ¿Correcto? Bien, ¿quién fue el que me dijo que la había respondido hoy en el colegio? Si ustedes miran Si ustedes miran, esta no es correcta por eso Porque como ya los órganos reproductivos no van de aquí a aquí Sino de aquí Aquí la maduración de órganos reproductivos van de juvenil al adulto sexualmente maduro Entonces la respuesta es la ¿Estamos de acuerdo? Si fue la respuesta que te dieron en el colegio, Santiago ¿Cómo que la síntesis de JH no es mínima? Vean Vean Baja aquí a lo mínimo Baja aquí a lo mínimo ¿Cierto? Y pasa de pupa que no tiene alas Al juvenil que ya tiene alas Simplemente es una interpretación de la gráfica ¿Correcto? Si, Manny, si fue hacer la propuesta del preuniversitario, pero Pero la están estudiando La están estudiando por aquello de los recursos No, la concentración es la cantidad Juan La pupa es terrestre, vean No tiene alas La pupa es lo que ustedes conocen como orugas Y el juvenil es ya la mariposa con alas Claro que si, vean la línea donde está Cuando es mínima y de ahí pasa A juvenil Se produce la mínima Es decir, cuando hay menos ¿Listo? Si eso se guardan en el canal de puntaje nacional Colombia Alejandra Cualquier duda, recuerden Biología Voy a escribirlo acá Biología Arroba Puntaje Nacional Todo pegado Punto CO A ese correo me pueden enviar todas las dudas Pero por favor Si me van a enviar dudas de aquí A que presenten el examen Envíenme dudas puntuales Que yo pueda responder No Ay, es que tengo una duda con el siguiente simulacro Y me envían 28 preguntas No, dudas puntuales Y les serán respondidas ¿Correcto? Dale, Jorge Luis Muy muchas de Andrea M Vamos a mirar estas de Jorge Luis Araujo Estas de Jorge Luis Araujo me gustan Por una simple y sencilla razón Porque Estas son reales Si mi memoria no me falla El del año pasado O del antepasado ¿Correcto? Así es que les van a dar y las preguntas a ustedes ¿Correcto? Entonces dice El derretimiento de los casquetes polares en el polo sur Ha venido aumentando desde el año 1951 Debido a un incremento en la temperatura La cual afecta las aguas de sus océanos cercanos Con el objetivo de establecer Si el aumento de temperatura ha afectado la salinidad Unos investigadores decidieron medirla En la primera estación de muestreo En los océanos cercano al polo sur Desde 1957 hasta 2009 Los resultados obtenidos Se muestran en las gráficas En la gráfica De acuerdo con lo anterior ¿Cuál es la causa del cambio en la salinidad del agua En los océanos cercanos al polo sur? ¿El derretimiento de los casquetes polares Aumenta la concentración de sales disueltas Porque se incrementa la temperatura del océano? No ¿Por qué no? Porque dice que está Primero Cambia la salinidad Y baja Si ven la gráfica muestra que baja Entonces La A no es ¿El derretimiento de los casquetes Probablemente la concentración de sales disueltas? No Vean Baja la concentración ¿El derretimiento de los casquetes polares Disminuye la concentración de sales disueltas Porque muchas de estas se solidifican Y caen al suelo marino? No ¿El derretimiento de los casquetes polares Disminuye la concentración de sales disueltas Porque este aumenta el volumen del agua líquida en el océano? Sencillo Aunque esto lo vieron haber visto ustedes en 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 química Cuando vieron soluciones La parte biológica Aunque en realidad esto es más de ciencia, tecnología y sociedad ¿Cierto? Porque estamos hablando de un problema ambiental De zapsito ¿Qué quiere decir de zapsito, Jorge Mejía? Mañana, Sofía Un grupo de investigadores observa que en la ciudad se presentan altos índices de contaminación por la elevada concentración de CO2 Que se genera en la quema de combustibles fósiles para la producción de electricidad para las casas Ellos hablan de la siguiente figura en donde se presentan algunas características de la ciudad Altas producciones de CO2 Torres eléctricas Pocas corrientes de viento 300 días soleados al año Pocas reservas de agua De acuerdo con la información anterior ¿Cuál de la fuente de energía más conveniente para producir, para reducir la contaminación en la ciudad? Hola, gracias Sí, es que estas son preguntas tomadas del ICFES Bueno, el saber, usted lo llama ICFES Es muy sencillo Combustibles fósiles aumenta la contaminación Las reservas de agua dicen que son pocas, entonces no sirven Las corrientes de aire Pocas corrientes de viento Los rayos solares son 300 días de 365 que son soleados Estos de ciencia, tecnología y sociedad Fácil o muy sencillo De acuerdo con la información de la figura ¿En cuál de las siguientes tablas se registra adecuadamente la disponibilidad de las fuentes de energía en la ciudad? Combustibles fósiles altos Corrientes de aire baja Reservas de agua baja Rayos solares baja Vea, incluso aquí está, vea Ya está marcada Combustibles fósiles alta Corrientes de aire baja Reservas alta, no Reservas pocas Simplemente escoger lo que está aquí en la gráfica ¿Cierto? Aquí en la gráfica Y pasarlo A las tablas Digo, corrijo A las tablas Muy fácil No es así La respuesta es esta Alto combustibles fósiles, vea Corrientes de aire Bajas Reservas de agua bajas Y rayos solares altos ¿Listo? Bien 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 Jorge Luis Araujo El genoma de la bacteria Escherichia coli No se pronuncia Escherichia Porque eso suena como Uy, Escherichia No Escherichia coli Hay tres genes responsables del metabolismo de la lactosa Cuando estas bacterias crecen en un medio de cultivo sin lactosa son de color blanco Pero si el medio contiene lactosa la metabolizan y las bacterias se tornan de color azul Un investigador expuso una colonia de Escherichia coli a una fuente de rayos ultravioleta Posteriormente las puso en un medio de cultivo que contenía lactosa y horas después encontró que las bacterias tenían color blanco Con base en la información anterior, que le pudo haber sucedido a la colonia de bacterias que explique este resultado La Escherichia coli es una bacteria Y se encuentra en las heces fecales ¿Correcto? La colonia de bacterias adquirió la capacidad de metabolizar sustratos diferente a la lactosa Los rayos ultravioleta generaron mutaciones en estos genes impidiendo que las bacterias metabolizaran la lactosa Las bacterias metabolizan la cantidad de lactosa muy superior a la que quieren para sobrevivir O los rayos ultravioleta quemaron la colonia de bacterias poniendo el color blanco al sustrato de la lactosa La respuesta es B De miércoles de alegría De biología Muy sencillo Muy sencillo ¿Por qué? Claramente nos dice aquí Que cuando están sin lactosa son blancas ¿Cierto? Y cuando están con lactosa son azules ¿Correcto? Si yo los pongo en ultravioleta después en lactosa y quedan de color blanco Quiere decir que no están metabolizando la lactosa Si metabolizando la lactosa se pondrían azules Esta es la respuesta en la B de biología Pero entonces Si no necesariamente es una mutación Pero dime que otras explicarían el por qué Timetax Escríbeme y de pronto te lo envío Un cultivo de algodón Ha sido atacado por un Dice un espejo Una especie de insecto que se alimenta de sus hojas Esto ha generado una baja calidad y cantidad de algodón producido Esta especie de insecto ha desarrollado resistencia a algunos insecticidas Lo que ha impedido su eliminación de la zona de cultivo Teniendo en cuenta la información anterior ¿Cuál de las siguientes preguntas puede resolverse mediante una investigación Desde el campo de las ciencias naturales? Estar tranquilos y leer bien, Sofía ¿Qué estrategias de comercialización pueden desarrollar los agricultores Para incrementar la venta y comercialización del algodón producido en la zona? ¿Puede la introducción de una especie de avispa Disminuir la población del insecto que se alimenta de las hojas de algodón en la zona? ¿Cuánto debe invertir económicamente los agricultores en la mano de obra Para el control del insecto que afecta al cultivo del algodón en la zona? ¿Qué efecto tiene la baja producción de los cultivos de algodón En la calidad de vida de las familias de los agricultores que dependen de este cultivo? Bien, si ustedes miran, estamos hablando de ciencias naturales Y si ustedes miran lo de esta Esta Y esta Me está hablando de ciencias económicas La respuesta es la B Nuevamente, D Bien En biología de la alegría Correcto, la B es la única que cumple la condición de que sea de ciencias naturales Listo, next Jorge Luis fue otro que también envió muchas preguntas Pero estas me gustan porque son muy Estas son exactamente tomadas del examen Bien La figura muestra un proceso que se da en el cuerpo humano Con base en esta información, ¿cuál proceso se describe en la figura? Fácil, inspiración, expiración ¿Cuál será? Circulación Secreción Locomoción Preguntas tomadas literalmente del examen La respuesta es la B La B Bien, bien, bien fácil Correcto, Repoio Men Yo el año pasado presenté Llevo dos años presentando el saber Y sí Ofenden Esperemos que esto sea tan fácil, ¿no? Porque recuerden que cuando son fáciles Hay más que sacan mejor No, 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 no Este año no lo voy a, no lo puedo presentar Tranquilidad El sábado no se van a poner a estudiar Hagan otras cosas Si les gusta salir a jugar algún deporte Practicar algún deporte Practíquenlo Relájense Lean otras cosas Nada que tenga que ver Para llegar despejados Y nada de rumba, Mejía Me fue bien Un equipo de investigadores Mide el tamaño promedio de ratas silvestres En poblaciones que habitan desde el trópico Hasta el polo norte Para ver si el tamaño corporal Está determinado por la temperatura del ambiente Los resultados se muestran en la tabla Los científicos concluyen que el tamaño corporal en estas ratas es mayor en climas fríos Con base en la información anterior hay evidencia en la conclusión de los investigadores No porque hay ratas de mismo tamaño en climas cálidos y fríos Si porque la dieta doceada en climas fríos hace que la rata aumente en su tamaño No porque el tamaño de la rata solo aumentó un centímetro por cada grado que disminuyó la temperatura Si porque las ratas viven de 26, bien menos que las ratas que de 12 Las de 26 y las de 12 Es que es casi que ni toca descartar Este lo sacamos No porque aquí en la tabla no me muestra nada de dieta Entonces este tampoco Y tampoco aumentó un centímetro Si ustedes miran la tabla la respuesta es A Hay tamaños en climas fríos y en cálidos que tienen el mismo tamaño Entonces eso no es concluyente Very easy Very easy the questions Très fácil Très fácil Las questions En una ciudad se presentan diversos problemas debido a los altos niveles de contaminación de CO2 Cálido por ahí desde 25 por ahí Incluso 22 alcanza a ser cálido Víctor no es concluyente Correcto Luis Miguel Pero toca ver por qué falló esa zona Porque esa zona puede haber fallado por algún error en medición En la ciudad se presentan diversos problemas debido a altos niveles de contaminación de CO2 Por eso se buscó un mecanismo alternativo de producción de energía eléctrica Que no genere emisiones adicionales de CO2 Una propuesta es construir fachadas bioreactivas Que son panel instalados en las paredes exteriores de las edificaciones En los cuales cultivan microalgas Si yo sé que aquí no hay Esperen ya un momentico que este es solo el contexto Porque si no todo me queda la diapositiva muy llena De cultivan microalgas originarias de los ríos cercanos a la ciudad Estas microalgas crecen una solución recibiendo nutrientes, luz, agua y CO2 del medio ambiente Y generan biomasa más rápidamente que los árboles Si el grupo de investigadores prevé que en el primer semestre del año Se presentara un periodo continuo de días soleados Y en segundo semestre del año un periodo continuo de días nublados ¿Cómo cambiará la energía eléctrica producida por las fachadas bioreactivas a lo largo del año? ¿Siempre es la C? Miremos Dice El primer semestre del año Un periodo continuo de días soleados Y en el segundo Un periodo continuo de días nublados Si está nublado Las algas van a disminuir Solo hay una gráfica que me muestra Una disminución ¿Cuál es? Esta no va a ser Y evidentemente una que es continua no va a ser Esta arranca desde cero Y no vamos a hablar desde cero ¿Por qué? Exacto Si es de la biomasa La respuesta es esta La D Cuando hay un periodo de Baja Y vuelve a ser continua Muy sencillo Muy fácil Muy cantadora tú María Paula Ven y cuéntame la verdad Ten piedad ¿Listo? Next pregunta ¿Un estudiante elabora la siguiente cartelera Para representar la investigación realizada Por los investigadores acerca de la fachada de bioreactivas? Yo le puedo poner el ritmo que yo quiera Teniendo en cuenta la información anterior ¿Qué falencias existen en la presentación de la investigación? Fachadas bioreactivas Esta función tiene la planta de conversión En experimento no se tiene en cuenta el color de las algas Falta la pregunta de investigación Y las conclusiones obtenidas Método científico correcto Manny Evidentemente falta la pregunta de investigación Y tampoco Están las conclusiones dentro de esto Time tax Listo Es decir La respuesta es la D No sé cómo es la planta de conversión Tocaría saber cómo es la planta de conversión Tocaría saber cómo es la planta de conversión Pero la energía que produce la biomasa Por ejemplo Puede ser una fogata quemando los palos Eso es energía que produce la biomasa de la madera Esas son preguntas reales del saber Preguntas reales Los objetivos Valentina Escríbeme Yo te respondo eso Ahoritica No, no, no Escríbeme en el correo Y yo te digo cómo me voy a presentar los objetivos Sí señor Un cambio Hay que hacer un cambio Para cambiar esa energía Química En energía térmica O en energía eléctrica O en la energía que yo requiera A partir de lo explicado en el contexto ¿Qué ventaja trae para la ciudad La instalación de las fachadas bioreactivas? El aumento de emisiones de CO2 Porque los edificios generan mayor electricidad Que las casas El aumento de emisiones de CO2 Porque los ríos de la ciudad Producen mayor cantidad de algas La reducción De emisiones de CO2 Porque las fachas Disminuyen la energía de rayos solares La reducción de emisiones de CO2 Porque el CO2 emitido Al quemar las algas Fue inicialmente absorbido por ellas No aumenta el CO2 No aumenta el CO2 De hecho Y eso no sería una ventaja El aumento del CO2 No sería una ventaja ¿Cierto? Falso Juan Pablo Entonces tocaría mirar esto ¿Las fachadas disminuyen la energía de los rayos solares? No, eso también es falso ¿Cómo voy a disminuir la energía de los rayos solares? La respuesta es la T Muy tu fácil Daniela Preguntas reales del saber ¿Listo? Entonces muchachos No siendo más el motivo de la presente Damos por concluida la sesión del día de hoy Y las clases de este año Esperando de todo corazón De todo corazón Les vaya muy, 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 muy Sí señor David Lizarazo Que les vaya muy bien en ese examen Saber Lleguen tranquilos Ustedes han hecho mucho Son naturales porque son una hormona María Paula No te voy a decir Uy, pero están hablando mucho No alcanzo a leer todos los mensajes Estén muy tranquilos Muy tranquilos Envíenme dudas puntuales Puntuales Que yo se las voy a responder Si me envían Si me envían Miles de dudas O dudas muy extensas No se las voy a responder Estén tranquilos Han hecho mucho Por sacar un buen saber Por sacar un buen saber ¿Listo? Talaigua Bendiciones a todos los que tuvimos de Talaigua Sobre todo Buena embajadora de Talaigua Claro Camila Si me llegas a ver Por favor Házmelo saber Yo a ustedes no los conozco Porque no los veo De ciencias naturales Deben repasar Solo cuatro cosas Atención Solo cuatro cosas La primera Química La segunda Física La tercera Biología Y la cuarta Ciencia Tecnología Y Sociedad Solo esas cuatro cosas De ciencias naturales Deben repasar Gustavo Muchísimas gracias Au revoir Amani Que les vaya muy bien El sábado de eso Si descansen bien No quiere decir Que se acuesten A las ocho de la noche Pueden acostarse tarde Si ustedes Tienen esa costumbre Pero Relajen la mente No se van a acostar No se van a acostar Escuchando ¿Listo? Estudiando Mónica Que gracias Que lo mismo Que estén muy bien Que les vaya muy muy bien Revisen los videos Miren que temas Están medio flojos Y repito Dudas puntuales Les ayudan Misis pizza Fácil Las preguntas De ciencia Tecnología Y Sociedad Mezclan Las ciencias naturales Con la tecnología Y la sociedad Es decir Casi que son Como una ingeniería ambiental Tienen que ver Con todo el medio ambiente María Paula Que estés muy bien Mejía Gamer Que te vaya muy bien En el examen Julián Zapata Juan Zapata Digo Y Julián Esteban Lisette Godfrey Que les vaya muy Godfrey Cuatro cosas puntuales Hay que saber En ciencias naturales Física, química, biología Y ciencias Tecnología Y sociedad Gracias Gustavo Adolfo Que les vaya muy bien